Aquí estamos, vamos a iniciar otro video tutorial para el uso del sistema de TheDanny. En esta oportunidad estaré trabajando con el usuario Caja1 para realizar una venta con los cambios que hemos introducido al sistema. Ingreso mi contraseña o la contraseña de este usuario. Y aquí tengo el sistema. Dijimos que voy a entrar a la opción rápido y aquí sencillamente voy a agregar, presionar clic, perdón, donde dice alimentos, comestibles, aquí tengo carnes, aquí tengo guarniciones. De manera que con presionar clic sobre uno de estos productos, el sistema automáticamente lo irá agregando a la canasta del cliente. Pasamos al grupo de bebida. Aquí se hizo un cambio para que con un solo clic aparezcan todas. Selecciono lo que haya solicitado el cliente y con eso ya he completado el proceso. Al pagar la cuenta, aquí seleccionamos el mesero. Aquí me está diciendo que no tengo un turno abierto, de manera que tengo que abrir el turno. Esto ocurre porque me salté el proceso de aperturar el turno para que pudiésemos presenciar lo que ocurre cuando no se abre el mismo. En esta oportunidad entonces presiono clic en sí y voy a colocar el fondo de caja igual, unos cuatro mil pesos y le voy a dar abrir turno. Observen que en esta ocasión para aplicar el pago no me pidió que colocara un número de mesa sino que se fue directamente al menú de pago cuando seleccioné el camarero. Así que ya esa opción también fue quitada. No nos va a pedir una mesa. Vamos a ingresar el valor con el que nos está pagando el cliente. Digámonos que está pagando con 6 mil 600 pesos. Ingresamos. Aquí está nuestro cambio en rojo. El total de la venta y el cambio para el cliente. Doy clic en aceptar y listo. Con eso he concluido mi venta. Repito que ahora cuando yo vaya a pagar una cuenta con seleccionar esta opción él me va a traer directamente al menú de cobro sin la necesidad de que yo tenga que agregarle una mesa. Deben prestar atención y esto ya como una observación que si yo presiono un clic acá donde aparece el uno y le doy a dos o tres y luego elijo comestible, carne y pongo acá este producto él me va a colocar las tres cantidades. Observen acá que yo le había agregado una en su defecto más las tres que yo puse un total de cuatro. De manera que aquí podemos aumentar las cantidades de un producto. Voy a repetirlo. Si yo le doy a más, aquí tenemos tres y luego vengo a guarniciones. Le doy a papa. En vez de ponerme una, él me va a colocar tres. Quisiera eliminar uno de estos productos porque me equivoqué o porque el cliente decidió no comprarlo, pues elijo la opción eliminar un producto o puedo eliminarlo todo. Repito el proceso acá. Elijo bebida. Voy a colocar dos y en este caso serían dos cervezas. Aquí las tengo y cuando le doy a pagar con yo seleccionar sencillamente lo que es el camarero, pues me pasa directamente al menú de cobro sin la necesidad de que yo tenga que agregar una mesa. Al agregar el pago, aquí no tengo cambio por ser equivalente al valor de la factura. Doy clic en aceptar y mi venta se ha realizado. Eso es todo de manera simple, sencilla.